qué tal amigos de prezmar hoy día le traemos como aplicación de miércoles hoy le tendremos una aplicación que se llama idea note es una aplicación bastante cómoda simplemente vamos a entrar y nos da tips ahorita porque ya es la segunda vez que entramos pero vamos a notar que acá nos habla de short cut y ponemos acá vamos a mostrarle tampoco un poco la cámara acá dice recuerda y buscar las aplicaciones para android acá es lo que yo grabado mañana no te olvides del evento que vas a tener que ir a grabar y estas son cosas que yo le he dado a recordar a esta aplicación bien nosotros vamos a salir y si se percataron en la pantalla es el otro zoom para que lo vean ahora pueden ver acá en la pantalla ven este filamento chiquitito que está acá voy a darle acá así vamos a tocar acá igual a acá tenemos las ideas exacto que yo he grabado y lo he grabado con voz por ejemplo miren acá van a escuchar recuerda buscar las aplicaciones para android no vamos a hacer acá acá y vamos a eliminarlo vamos a ponerlo acá nomás y voy a salir de acá voy a volver a entrar así no más facilito y voy a mostrar la parte de acá abajo porque porque es bastante fácil para que tú puedas grabar por ejemplo acá voy a ponerle voy a apretar voy a presionar acá por favor no te olvides de mandar correo a ya marco y a franco y como van a ver acá que se dio por favor no te olvides de mandar correo a ya marco y a franco nosotros le podemos poner acá alarma le podemos poner algunas cosas y simplemente dándole un clic en la pantalla desaparece y no nos va a interrumpir en nada se va a estar ahí y no nos va a interrumpir en nada podemos movernos en la pantalla libremente y no nos va a interrumpir y no nos va a molestar y nosotros vamos a tener la opción para poder acá y ver nuestras notas a su vez también podemos ponerle clave que por acá van a ver le doy acá clic y me pide una clave que yo he colocado o sea nosotros vamos a poner clave para ocultar notas que no vamos a querer ver bastante útil y bastante le podemos sacar provecho porque no solamente vamos a tener las notas ahí sino flotando sino que podemos ponerle alarmas recordatorios cambiar de imagen o una música específica re Gracias.